...también que se estaría realizando esta misma práctica dolosa por parte de algunos malos elementos del sector salud. Fíjense todo lo que hacen, ¿no? Festinan medicamentos, derivan, ¿no es cierto?, también a sus pacientes increíbles. En ese sentido, el día de hoy nuestro medio de comunicación fue a conversar con el director regional de salud del Cusco, el doctor Julio César Enríquez, que manifestó y recogió esta gran indignación e indicó que en los siguientes días se destirá la suerte del actual director de la Red Norte de Salud del Cusco. Frente al cúmulo de denuncias de presuntas irregularidades, direccionamiento de pacientes y aparente sustracción de medicamentos, el director de la Red Norte de Salud, César Pinto, se encontraría con las horas contadas. El director regional de salud, Julio César Espinosa, señaló que en los próximos días definirá el futuro del cuestionado funcionario. Definitivamente, esta semana que viene, como le digo, hemos pedido la información necesaria y también ellos tienen que, obviamente, aclarar a la prensa respecto a estas observaciones. Por otro lado, la instancia del Ministerio Público está haciendo las investigaciones pertinentes, entonces nosotros evaluaremos prudentemente la situación de, justamente, el mantenimiento de este director o no respecto, justamente, a los resultados que se tengan de este estudio. A decir de Julio César Espinosa, esta semana el director de la Red Norte deberá brindar información sobre este escandaloso caso que es investigado, para, desde su lado, esclarecerlo. Sí, efectivamente, yo también he solicitado ya a la red pertinente que haga las aclaraciones del caso. Seguramente va a convocar en las próximas horas a una conferencia de prensa para que ustedes lo tengan claro respecto a cómo han sido los actuados y en qué se basan estas denuncias. Ante este panorama, el titular del sector salud indicó que también solicitó información pormenorizada sobre la labor que realizan los funcionarios de las distintas redes, para evitar similares, ingratas sorpresas. Sí, definitivamente. Nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de irregularidades, si es que así las demuestran las pruebas y, efectivamente, si es que evidenciamos alguna falta administrativa respecto a ello. Hemos hecho ya una solicitud también a la Ratsur. Seguramente esta semana nos está mandando información al respecto. Fiscalización. Efectivamente. Básicamente, en primer término, lo que se solicita respecto a los comentarios o las denuncias que están habiendo, que ellos nos informen fehacientemente de lo que está pasando. Finalmente, pese a la investigación del Ministerio Público en contra del cuestionado galeno del Centro de Salud de Belén Pampa, Espinoza señaló que éste fue seleccionado para ocupar el cargo de confianza por, aparentemente, contar con un buen perfil profesional. En ese momento nosotros evaluamos justamente el perfil profesional del colega respecto a los actuados que hizo, por ejemplo, de los proyectos de inversión para lo que es el Centro de Salud de Belén Pampa. Ellos como equipo trabajaron bastante, dado que nosotros tenemos la necesidad en la región de contar con este Centro Materno Infantil. Creo que ese es un trabajo importantísimo que se hizo en el Centro de Salud de Belén Pampa, del cual este colega era justamente director en ese momento. Es en base a ello que se analiza el perfil y la experiencia que se tiene en el primer nivel de atención en salud. Y por eso también se hace la propuesta.